El Gobierno Federal aclaró que no ha sido omiso ante los hechos de inseguridad y ha tomado diversas medidas al respecto, como la implementación del operativo Escudo Titán, que ha permitido asegurar a 1.784 personas vinculadas con delitos de alto impacto como homicidio y secuestro. El vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Jong-chol, viaja a Nueva York como parte de los contactos para preparar la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. El Instituto Nacional Electoral informó que la lista nominal definitiva está conformada por 89.123.355 personas, quienes podrán ejercer su derecho al voto el 1 de julio próximo. El director técnico de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Osvaldo Belmont, confirmó el regreso de la verificación vehicular en la capital y zona metropolitana a partir del 1 de julio. El cantante mexicano José José abandonó el hospital de rehabilitación en que se encontraba y regresó a casa mucho mejor de salud, informó una televisora. Barcos de la flota del Mar Negro de Rusia protegerán las costas de la ciudad balneario de Sochi de posibles ataques terroristas durante la Copa Mundial de Fútbol, que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio como parte de las medidas para garantizar la seguridad del magno evento deportivo. Una muestra única de 42 bocetos del maestro Diego Rivera, que representa un parteaguas en su obra para retratar el pasado prehispánico de México visto desde la etapa postrevolucionaria, se presenta por primera vez en Miami, Florida, en el sur de Estados Unidos.